El video comienza con una toma de Adamari López recostada sobre un sillón y entre sus brazos se encuentra su hija Laya tapándose la cara mientras no deja de llorar posteriormente, la presentadora de Un Nuevo Día dice que ha decidido suspender el uso de tetera de su hija el video continúa con Adamari mencionando que es necesario que su hija comienza a usar otro tipo de vasos para tomar leche a lo que Laya responde con más llanto luego, la también actriz pide consejos a las mamás que estuvieran viendo el video acerca de la situación que estaba viviendo con su hija en ese entonces y es que aunque el video es de abril de 2018, surge justo ¿Cuándo? Laya está un poco triste ante la misteriosa enfermedad de Adamari El polémico video resurgió en las redes sociales al darse a conocer que Adamari López se encuentra hospitalizada debido a complicaciones respiratorias después de haber padecido gripe Tras haber dado a conocer la noticia las noticias acerca de la boricua han sido escasas su esposo, el bailarín Tony Costa también se ha mantenido hermético con la situación de Adamari sin embargo, dio a conocer una serie de videos en su cuenta de Instagram en las que se le ve acompañado de su hija visitando Target para comprar juguetes lo polémico de estos videos es que no aparece Adamari en ellos y simplemente se ve a Tony con Alaria este es el polémico video de la hija de Adamari López llorando desconsoladamente donde Adamari explica la situación a través del portal de mamás latinas estoy con Alaria que está atacada en llanto porque mamá ha decidido pensando que ella ya tiene tres años que es hora de cambiar los teteros por estos vasitos para que ella pueda tomar leche agua y ella no está muy de acuerdo ella quiere que le regrese sus teteros para que pueda tomar leche dijo la conductora yo no sé si es correcto o no pero ella ya está un poco más grande ella ya está en ese momento donde ella ya puede cambiar un tetero por un vasito esa es la decisión que hemos tomado vamos a ver si ella logra acostumbrarse coma y finaliza preguntando si creen que es una buena edad para cambiar el biberón muchas mamás le dijeron a la guapa conductora que no se lo quitara de golpe no se lo quites de golpe ve haciéndolo poco a poco mi hijo también tiene tres años y un mes y aún no lo deja él solo toma leche a las 5 am en el biberón y las 9 pm que cuando se va a dormir una más dijo yo tengo 7 hijos y mi experiencia con todos es que lo quites poco a poco no así de sopetón eso les duele más puedes negociar con ella nunca se lo quité a mis hijos ellos solos lo fueron dejando y te digo que son muchachos totalmente normales no la hagas sufrir y vive día a día y minuto a minuto sus cambios no se debe presionar ella lo dejará en su momento trata de llegar a un acuerdo de noche el vivió teteru y de día el vasito igual puedes cambiarlo a un día el teteru y otro día el vasito y si logra tomar en vasito darle un premio le dijeron por otra parte el matutino en el que la boricua esa anfitriona lanzó una publicación con respecto a las condiciones de salud de damari lópez nuestra querida damari sigue enfermita y desde el hospital le envía a este comunicado a todos sus fans que se han preocupado por ella para que sepan que se está recuperando de una condición respiratoria que se le presentó después de una gripe te deseamos una pronta recuperación y te queremos mucho escribió el programa para dar a conocer el estado de salud de la conductora el pasado 26 de octubre que se han preocupado por ella y que se han preocupado por ella y me